Amigos, una gran sorpresa que me dejó el año pasado fue ver la versión francesa de Los Tres Mosqueteros d'Artagnan, que pues sabemos de que la historia basada en el cuento de Alexander Dumas, pero pues obviamente no tiene nada que ver con alguna de las versiones malas que se han hecho de Estados Unidos, como la versión de Logan Lerman y todo. Aquí pues lo que me gustó, historia francesa así como la historia, así que pues todo el reparto francés, entre los conocidos Vincent Castle que él interpreta a Atos y también tenemos a Eva Green, en esta película pues la de d'Artagnan pues vemos sus inicios de cómo él llega para tratar de ser un mosquetero, de cómo conoce a Atos, Portos y a Aramis, de cómo los desafía individualmente a cada uno a un duelo y pues bueno ya de ahí se desarrolla toda la historia. Pero algo que sí como que me dejó esa espinita es el hecho de que la película de d'Artagnan que ya ahorita de hecho está disponible en Netflix, el final como te lo dejan dice, de repente la película se acaba y dices, no inventes, en serio me van a dejar esperando para la siguiente, pero como que la película, las dos películas las terminaron grabando al mismo tiempo, así que pues obviamente sí, una película la estrenaron primero y a la otra se esperan un tiempo para volver a sacar la segunda parte. Y aquí continúa exactamente donde termina la primera, donde aquí ya vemos más el desarrollo de cómo d'Artagnan está buscando a Constance, vemos ya más protagonismo al personaje de Eva Green como mi lady, de pues de todo lo que está haciendo, toda la conspiración que hay para acabar con el con el rey de Francia, todo lo de la guerra contra Inglaterra. O sea, la película se me hizo igual que la primera, las dosis de acción están bastante bien, la película, el diseño de vestuario, la fotografía, la ambientación, todo se me hizo muy bien, muy adecuado a lo que definitivamente debería ser la historia de los tres mosqueteros. La verdad para los que hayan visto la película de Artagnan, de que salió el año pasado y esa que la hayan visto en cines o en Netflix, no desaprovechen para si se quedan igual que yo, como que con ganas de ver qué es lo que pasaba en la siguiente película, ya la película de los tres mosqueteros Malady está disponible en cines. ¡Gracias!